Muy buenas tardes. Espero que todo el que me esté viendo en la República Dominicana, fuera de nuestro país, que por favor me ayuden, me den apoyo, me sigan apoyando como hasta hoy lo han hecho. La audiencia de mi hija es el viernes a las 10 de la mañana, donde doña Marlene Martínez pide su libertad. Por favor, le pido encarecidamente que no me dejen sola, que me sigan apoyando como hasta hoy lo han hecho, porque no es justo que un crimen tan horrendo como el que me lo hicieron a mi hija se quede impune. Por favor, San Francisco de Macorí, todas las zonas aledañas, le pido que me apoyen, que no me dejen sola. Me siento muy agradecida por todo el apoyo que me han dado en mi país y en todos esos países. gracias. A esas autoridades, a los jueces, por favor, estudien el caso de mi hija. No es justo con un asesinato tan vil como me lo hicieron a mi hija, que hoy parte de los asesinos que no queden libres y le den la libertad. Gracias.